El que me sorprendió, Emiliano Papa, que habla muchísimo, es muy profesional y la verdad que es sorprendente. No, no, yo me río porque, bueno, es sano, porque, bueno, jode tanto, jode tanto y la verdad que eso hasta lo hace lindo, ¿no? Y, bueno, es broma, ¿no? Porque ahora me va a tocar llevarlo y si está escuchando se va a enojar conmigo. Gardel, ¿es argentino o...? ¡Francés! ¡Nací en Toulouse! ¿Vos tenés esa...? ¿Vos te criaste con esa versión, Cebolla? En Tacuarembó, nació. Muy bien, por fin te hace un uruguayo te enfrenta, Horacio. Tuve la casa de Gardel en Toulouse, donde nació, en la cuna misma. Si me dejan corregir, no estoy de acuerdo con lo del asado, porque nosotros conocemos todos los cortes del asado y ustedes no saben lo que es un asado con cuero. Por lo que dicen los muchachos en el vestuario. Pará, 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 Horacio, ¿qué? Este muchacho... El fotógrafo me mira atorcido. Me quieren tirar con algo. Y, bueno, la yerba me van a llevar preso por contrabando, porque los muchachos de acá argentina me piden toda yerba uruguaya. ¿Cómo es el tema? Claro, de una silla, seguro. No, la yerba es mejor uruguaya. De una silla, de una silla de español. Si lo único que falta es que el dulce de leche también es de ustedes y nos moremos, ¿eh? Y, bueno, ojo, no quiero decir, porque después está el profe ahí nos reta, pero ya me pidió un dulce de leche también.